Más de 400 niños y niñas de la parroquia Hermoralito disfrutaron de una actividad cultural y de entretenimiento inserta en la celebración del Día del Niño. Castillos inflables, camas elásticas, bailes, concursos y personajes animados fueron el deleite de los más pequeños de la casa, quienes disfrutaron al máximo de un día lleno de recreación, el cual fue auspiciado por la Alcaldía Bolivariana de Colón a través de la Coordinación de Cultura. Está muy maravillosa y bonita. Bien bonita, bien divertida. Muy bien, muy divertida. Muy bien y muy divertida. Carmen Segovia, Coordinadora de Educación, Cultura y Deportes del Poder Ejecutivo Local, enfatizó que el evento impulsado por la Alcaldesa María Malpica ha llevado diversión a diferentes sectores de la jurisdicción. La alcaldesa María Malpica ha dado el apoyo con los inflables, con las danzas de la alcaldía y con varios números artísticos. Además de eso le dio los juguetes para la rifa. Bueno, Marisol, que es la concejala, ha dado un brinde también de torta, de todo el refrigerio, lo está aportando la comunidad, los consejos comunales. Invitamos a toda la comunidad que nos acompañe y próximamente estamos en la parroquia de Santa Cruz, donde estamos haciendo el cierre ya del Día del Niño y el Plan Vacacional, que iniciamos el primero de agosto con un amaneamiento grandísimo en la cancha del INAI y en varias partes que vamos a estar. Por su parte, Marisol Nava, concejala de la parroquia, El Moralito, expresó. Donde les estamos haciendo una gran actividad a todos los niños de nuestra parroquia, una actividad tan maravillosa como es una sonrisa, darle una sonrisa a nuestros niños, con un evento, con ese gran apoyo que siempre hemos tenido de nuestra alcaldesa María Malpica, de nuestro candidato Vladimir Labrador, que también nos ha apoyado muchísimo, de la Casa de la Cultura, de acá del Moralito, de Santa Bárbara, la directora Carmen Segovia, con todo su equipo de trabajo, más las V-CHA de acá del Moralito, que están aquí pendientes, apoyando, como tú puedes ver, los consejos comunales, las Madres del Barrio, es decir, un gran equipo de trabajo para que cada una de estas actividades que nosotros emprendemos en nuestra parroquia se haga realidad. Las V-CHA Madres del Barrio y los consejos comunales que hacen vida en la citada parroquia se abocaron a esta gran celebración. Hoy, gracias a Dios, asignada por la concejal Marisol para organizar conjuntamente con todos los consejos comunales este hermoso evento para los niños. Gracias a la alcaldesa por la presencia, a la directora Carmen Segovia, a nuestros coreógrafos que vienen de la alcaldía del municipio de Colón para apoyarnos. Bien, este gran evento festejando hoy el Día de los Niños, gracias organizado por nuestra alcaldesa María Malpica, el grupo de trabajo comprendido por todas las V-CHA, consejos comunales de aquí de la parroquia Moralito. Estamos muy agradecidos con nuestra concejal Marisol Lava y nuestra alcaldesa María Malpica y todo el equipo, este gran equipo que ha hecho posible este gran sueño de los niños, como es celebrar el Día del Niño y para así mantener la cultura de nuestros niños, la alegría, ¿verdad?, en ellos. Y nosotros que hemos brindado nuestro gran apoyo y bueno, aquí estamos siguiendo, apoyando a nuestra alcaldesa en todos los eventos que ella haga a la comunidad. Muchas gracias. Le doy gracias a Dios por esta maravillosa actividad que se está realizando hoy en este lugar. Eso nunca se había visto, sino en Revolución. Nuestros niños antes eran despreciados, pero ahora desde que nació la Revolución todo ha sido, no ha sido como antes, ha sido diferente a lo de antes. Las danzas de la alcaldía bolivariana de Colón se hicieron presentes en la actividad. Fue llevando, trabajando conjuntamente, gobierno, cultura, con los consejos comunales, llevando un día diferente, como siempre la alcaldesa María Malpica preocupada por la recreación de los niños y de los jóvenes y llevando un día diferente para que ellos disfruten y no pasaran alto su día del niño. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Yoandri Dávila.